Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Créditos, planos, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y podéis utilizar el código ESTRUPA para un 3% de descuento. Bueno chicos, hoy estamos en la cuenta principal, como podéis ver abajo en el nombre y en el nivel. Estoy bastante alérgico, o sea que si me notáis la voz un poco rara es por eso, ¿vale? Pero no pasa nada, hoy vamos a jugar en la cuenta principal, vamos a darle cañita 3 contra 3, que lo tengo en 1730. Así que vamos a ver qué tal se nos dan hoy los partidillos. Let's go. Vale gente, ya estamos por aquí. Ojito que vamos con el Tito Cristian, que es español, si no me equivoco. Y es bastante bueno, está de equipo con su compi Noapo, que no sé quién es, si te digo la verdad. Pero, uy, pero me gusta ir con ellos, así que vamos a ver qué tal se nos da este primer partido. Voy con mi coche aquí, con el Hextai, creo que se llamaba esta calcomanía. A ver un momento, he ugeo. Vale, perfecto. Y está bastante guapa, la verdad. Con el Loctane blanco, el cochecito blanco, las ruedas negras, está brutal. ¿Verdad ellos? Y la dan aquí. Vale, por lo menos se la paramos. Ok, vamos a robarle el litro. Estoy bastante, como digo, mocoso, porque tengo alergia, bastante alergia. Y por mucho que haga no... ¡Wow! Se la dio en propia. Ok. Por mucho que haga no puedo evitarlo, gente. Tengo alergia, es lo que hay. Así que bueno, perdonadme mi voz hoy. Luego la hago en propia, eh. No problema, amigo. Y el siguiente día o los siguientes días ya intentaré estar bastante mejor. Así que no hay fallos, no hay problema. Vale. Llega, ¿no? Sobra, de sobra. A ver qué hace este. ¡Ojo! ¡Qué bueno, ¿no? Yo confío, yo confío en ellos. Vale. No ha sido el mejor despeje, la verdad. Pero... Ok. Ok, esto debería ser mío, sin problema. Y está. A ver qué hacen ellos. No, no llego. ¡Cristian! ¡Uf! Problemas. Vale, no, no, no. No pasa nada. Ojito con esto. No puede ser. He hecho un salto sin querer. Todo tuyo, amigo. He saltado sin querer. Y tenía ahí la oportunidad. Ok. Dejamos a ellos que vayan. Vale, me la quitan. Me están sin querer, creo. Ahí está. Se lían. Se lían. Hay carencias. Tenemos problemas. ¡Cristian! Ahí está. ¡Reviéntala! ¡Qué golazo, mi niño! ¡Qué buena! Sí, señor. Ahí está. Vale, voy a controlarme un poco, porque estoy yendo un poco a lo loco. La verdad. Y... Y creo que si nos organizamos, podemos ganar esto perfectamente. Así que... Vamos a jugar con paciencia y salir. Y... Y vamos a darle cañita. Ok. A ver, que ATS... Esto no tengo problema. Me pega. Vale. Ahí está. Le robamos esto y me piro. Perfecto. Worth it. Ha reventado. Lo que pasa más. Esta es muy buena. Vale. Me piro otra vez. Lo que os digo, vamos a jugar más organizados que otra cosa. Vale. Lo siento. Pensaba que era un pase para mí. Y no. No lo era. Perfecto. El bloqueo. Ahí está. No llegan ellos, pues no pasa nada. Vale. Y volvemos hacia atrás. Ok. Voy a subir un poquillo el volumen. Ahí estamos. No hay problema. Tenemos tiempo. Perfecto. Me mata, pero da igual. Le hemos conseguido parar, que era lo importante, gente. Creo que no van a poder hacer mucho. Espero. A ver si puedo. No, no puedo matarlo. Quería ir a matarle, pero se ha hecho un A. Dribbling normal. Y no podía. Me lo acaba de liar. Menos mal. Estoy desubicado. Chavales, este partido. Estoy bastante desubicado. ¿Te tienes? Uy. Era buena, era buena. Vale. Ahí está. Ah, es que pena. He saltado al otro muy rápido. No le doy porque soy lamentable. Perfecto. Gracias, amigo. Sorry. Voy a poner sorry porque no me queda otra. Quería pegarle a él. Quería pegarle a él. No sé qué estoy haciendo. Sinceramente, estoy dándole a las teclas, a los botones, por darle. ¿Vale? Va a ir a por él. ¡Ahí está! Por fin. Ahora sí. Qué buena, tío. Qué buena. He visto muy bien su intención. Era difícil porque no había mucho ángulo, sinceramente. Mirad. Pero lo ha hecho muy bien. No apoya. Qué buena. Perfecto, perfecto. Vamos a por ello. Son dos equipos y uno no. El Eugéo ese no es equipo. Los otros sí. Se pille el nitro si quiere. Creo que se lo va a hacer mejor. Ahí está, ¿veis? Es que... Es que Cristian maneja. Vale, iba al bloqueo. Pero el tío no ha venido, así que bueno. No sé. Vámonos para atrás. Eso da mucho miedo. Qué buena salvada. Y espérate que... No llegamos. ¡Ah! My bad, my bad, my bad. Creo que tenía que haber aguantado. Era buena la idea de salir a bloquear, como he hecho. Pero... ¡Ah! Se ha quedado en el medio, tío. Si la lleva a despejar hacia otro lado, bastante mejor, la verdad. My bad. Creo. Vale. Lo tengo. No hay fallo. Ahí está. Creo que les viene bien. No mucho, la verdad. Vale, 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 vale. Me quedo yo aquí, por si acaso. Vamos. Ahí viene Eugéo. Bueno, espérate. A ver si se hace en el... El team play de su vida. Gracias, amigo Cristian. El Leon. La pongo a medio. ¡Ah! No hay nadie. Un nookie. ¿Te voy a robar esto? No, no te lo robo. Ah, vale. Pues que eso entra. Pues perfecto. No sé qué ha pasado. No he visto nada. Yo estaba en mi pelea interna por robarle el litro a Eugéo. Vale, Cristian ha hecho la vuelta hacia afuera. ¡Rip! Tendría que haber quedado en portería, pero no pasa nada. No pasa nada. Vamos a ver. Queda tiempo todavía. Ok. A ver si la despeja mal, pero no, ¿eh? No lo parece. Vale, no hay nada. Esa es. Se la come. Se la come. Ay, qué lástima. Se la había comido. Esto puede ser. Bloquemos. Uy. No, era muy impredecible ese centro, la verdad. Y creo que no nos va a dar tiempo a que bote, porque la van a meter incluso. GG. Creo que ha estado muy bien este partido. Lo voy a dejar. Es decir, a ver, ha estado muy bien y a la vez un poco mal por mi parte, porque no he jugado los dos, tres primeros minutos como debería. Estaba intentando adaptarme, encontrar el hueco, pero no podía. Pero ha estado bastante bien, así que me ha gustado. Y bueno, nos han quitado ocho puntos, creo. Ahí está. Así que, bueno, ni tan mal. Vamos a darle el segundo partido y nos vemos ahora dentro, chicos. Vale, chicos. Estamos ya por aquí. Vamos contra Heaven, el mapa de Valorant. Ayer vi una muchacha en Twitch que también se llamaba Heaven, pero bueno. Cambiando de tema, vamos a darle cañita. Le quito el nitro. Perfecto. Cuidado con eso. No me lo puedo creer. Madre mía, es que van súper rápido, tío. Vale. Cuidadito con esto. A ver qué hace. Vale, se la paran entre ellos, ¿ok? Y perfecto. ¿Veis? Es que ya venía el tío. He tenido que saltar. Porque están saltando muy rápido a todo. Vale. Pero bueno. Y más dilación. A ver si ganamos este partido. Nos quedamos más o menos. Eso es open. Así que me la puedes robar si quieres, amigo. Buena. Como digo, a ver si ganamos este. Nos quedamos más o menos igual. Y podemos recuperar nuestros puntitos del partido anterior. Necesito nitro. A ver si me la pasa. Bueno. La verdad es que era buena la intención. Pero es casi sale mal. ¿Vale? ¿Es buena? ¿Es buena? ¿Es muy buena? Amigo, al centro. La acabo de liar. La acabo de liar. Lo siento. La voy a haber tirado perfectamente dentro, gente. Y la ha fallado. La ha fallado. ¿Dónde está? Ahí va. Cuidado con eso. Ah, por si acaso venía uno. Me la come. Vale. Me ha ido otra vez. Pensaba que me iba a salir más rápido. Como estando todo el rato rápido. Pero no. No lo hizo. Y me la comí. ¿Eh? Esta es mi compi. Perfecto. No pasa nada, amigo. Te la bloqueamos aquí. Lo que pasa es que ahora estamos un poco en la shit. ¡Ay! Ok. ¿Fake? No. Quería hacerle fake de primeras. Porque no podía. No llegaba. Pero no coló. Vale. Se la han quitado sin tener, creo. Esto vamos a hacer un poco de tiempo. Aquí va a que me compi. Y ahora ya se la cambiamos. Bueno. Se la pasamos. ¿Ves? Es que ha sido un pase perfecto. Lo siento. Nada. Lo siento. La que acabo de liar otra vez. ¡Que me está pasando! ¡No! Vale, vale, vale. Menos mal, menos mal. Necesito esto. ¿Ok? ¿Qué tiraco, chaval? Dios mío. Vale. No me salen. De repente salen súper rápido y ahora no salen, gente. No lo comprendo. Ahora han vuelto... O sea, bueno. Ahora han vuelto, no. Ahora... Van a jugar lento. Vamos a robar esto por si acaso también. Aunque quizás lo necesitaba uno de mis compañeros. Ahí tienes, amigo. Uy, qué pena. Era buenísimo. Vamos a por él. Perfecto. Nos sale el nitro encima. Genial. ¿Te la pone? Vale. La he tirado muy mal. Pero ha funcionado. No puede ser. No puede ser. No ha funcionado, chavales. No ha funcionado. La idea era buena. La ejecución no tanto. Y la suerte, pues no estaba con nosotros. Otro palo. Y ahora sí. Vale. Ahora sí. Menos mal. Llevamos una de palos y de desgracias. Bastante interesante, ¿eh? Hay otro. Pero bueno. Por fin hemos conseguido calmar esa situación y meter gol. Vale, vale. Me gusta, me gusta. Me gusta lo que veo. Vale. El suyo sin problema en principio. ¿Qué más hay? Vale, vale, vale. I like it. A ver qué hace este hombre. André. Hoy es el día, ¿vale? De los palos. Uh, era muy buena, tío. Era muy buena. Quitamos eso. A ver qué hacen. Eso va muy buena para molestar. Qué lástima. Vamos a seguir molestando aún así, ¿eh? Ah. De nitro debería salir, creo. Pero no sale, así que mejor me voy. Que la han ganado. ¿Qué acabo de hacer? Ay, Dios mío. El día de las liadas. Hoy es el día de las liadas. El de los palos y el de las liadas. O sea, he cambiado la cámara sin querer. Lo siento, lo siento, lo siento. He hecho... O sea, he cambiado la cámara sin querer. Y he hecho un backflip. Con lo cual, ni he visto el balón. Ni lo he parado. Ni he hecho nada. O sea, literalmente. El día de las liadas. El día de los fails es hoy. Vale. Esa es muy buena. Uh, no puede ser. Ojo. Dejamos eso ahí. No tengo nitro para llegar, así que... El día de los fails. Vale. Mejor me voy. Antes de que la vuelva a liar otra vez. Por si acaso. Y esto... Había que ir al bloqueo. No quedaba otra. Si no le da, pues no le da. ¿Estamos? Vale. Menos mal que hay nitro. La dejo, compañero. Balú. Se llama Balú. Mira, con eso... Lo siento, amigo. Ay, Dios mío. Vale, vale. Ya está, ya está. Solucionado. Menos mal. Ay, 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 ay. Tengo mucho miedo. Porque sé que... Que la puedo liar en cualquier momento. Vale, buena. Demolition. No sale el nitro. Vamos a por el de medio. Bueno, si lo tiene mi compañero, me vale también. Ok. Se la hace. Ay, Dios mío. Otro palo. Otro palo. Otro maldito palo. No tengo el intro para saltar a eso. Gracias, amigo. Vale. No podía hacer mucho más. Lo siento, chavales. Otro maldito palo. Por favor, que ganemos este partido. Que quedan 10 segundos. Te lo pido, por favor. Que no quiero que sea el día de los fails más aún. Vale. Tres, dos, uno. Saltamos al block. Y ahí está. Menos mal. Menos mal. Porque de verdad que... He quedado MVP porque sinceramente creo que he jugado bien este partido. Bastante mejor que el anterior. Pero casi la vuelvo a liar. Me he comido el gol de mi equipo. Ha sido fallo mío totalmente. Y hoy, vamos, el día de las liadas. Por lo menos hemos quedado positivo. 1.730 puntos. Uno por encima de lo que empezamos. Y ha estado bastante bien. Yo creo que han estado partidos entretenidos e interesantes. Así que ya sabéis, chicos. Dejad un buen like si os ha gustado. Dadle a la campanita para no perderos ninguno de los vídeos. Suscribíos, importante. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!